La Conocí La Conocí La Conocí Una Mañana Cuando El Simón Te Empezó A Cantar La Conocí Una Mañana Cuando El Simón Te Empezó A Cantar También Sonaron Las Campanitas De Su Pueblito En Valledupal También Sonaron Las Campanitas De Su Pueblito En Valledupal Linda Muchacha Que Allí En El Valle Naciste Contigo Quiero Casarme Linda Muchacha Que Allí En El Valle Naciste Porque Eres La Más Hermosa Anda, Goza, Aburruca ¡Suspera! 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 También sonaron las campanitas de su pueblito en Valledupar También sonaron las campanitas de su pueblito en Valledupar Linda muchacha que ayer en el valle naciste, contigo quiero casarme Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa Linda muchacha que ayer en el valle naciste, porque eres la más hermosa